Hola, soy Edith. Es un gran gusto volver a saludarlos y en esta ocasión les comento que voy a hacer un paréntesis en las comidas porque esta semana les voy a presentar unos vídeos de pasteles. En esta ocasión voy a preparar primero el pastel de queso con fresas sin horno. Entonces, sin más, vamos a ver los ingredientes y la preparación. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar son harina de almendras, avena, mantequilla y yo voy a usar sustituto de azúcar, pero pueden usar azúcar regular si ustedes gustan y ya en la imagen les voy a dejar la cantidad precisa de cada una. Estos son los ingredientes para la costra o para la base, como gusten llamarle. Estos son los ingredientes que va a llevar el relleno. Tenemos, vamos a necesitar queso, crema, agua, yogur griego sin nada de azúcar, ni de sustituto ni regular. Es totalmente natural. Sustituto de azúcar, stevia, grenetina natural y esencia de vainilla. Y para decorarlo vamos a necesitar fresas, grenetina natural, sustituto de azúcar, stevia y agua. Todo esto es lo que vamos a necesitar. Ok, lo primero que voy a hacer es poner a hidratar las grenetinas. Para que mientras yo estoy haciendo el proceso de integrar los ingredientes, se vayan hidratando. Para cuando las vayamos a necesitar, van a estar completamente hidratadas. Aquí le muevo con el tenedor porque se integran más fácilmente. Y como quiera pues las checamos periódicamente. Checar que estén completamente hidratadas. Ahí las dejamos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a la lumbre para tostar la avena y la harina de almendras. Miren, aquí les muestro. Me tengo a fuego muy bajo calentando el sarténcito para que se derrita con el puro calor la mantequilla. No la voy a poner a dorar. Nada más que agarre calor y como ya tomó calor el sartén de acero, entonces ya la voy a apagar. Y ahí se va a ir derritiendo con el puro calor la mantequilla. Y entonces ahora vamos a, aquí ya al sartén que ya está bien caliente, a tostar la harina de almendras. Esta es la que vamos a mezclar para hacer la costra. Entonces esta va a empezar a tomar un tonito como café y se va a empezar a escuchar tostadito a la hora de que la voy mezclando o moviendo. Y va a ser el momento de retirarla. Y cuando vemos que ya la harina de almendras está más cafecita, es el momento de retirarla. Además que nos empieza a llegar el olor como de especies de galletitas deliciosas. Es que ya está. Entonces la vamos a vaciar aquí, donde vamos a integrar también con la avena. La que vamos a tostar ahorita primero. Aquí el sartén está caliente. Bueno, entonces aquí ya vamos a vaciar la almendra, que también vamos a esperar a que empiece a sonar este característico sonido de tostadito. Y les muestro. Bueno, miren, aquí ya empezamos a escuchar lo tostadito de la avena. Le falta cualquier cosita, que se ponga un poquito más oscurita. Mientras les comento que esta avena es sin gluten. Si ustedes la quieren usar con gluten, pues también adelante, pero así es mucho más ligera. Y la almendra, esta almendra también es natural. Entonces estas las pueden conseguir en las tiendas comerciales, supermercados, perdón. Y en el departamento de productos orgánicos, ahí consiguen distintas presentaciones. Entonces yo así la voy a usar generalmente sin gluten, porque es menos pesada para la digestión. Bueno, pues aquí vemos que ya está tostada y esta la vamos a moler para mezclarla con la almendra. Entonces aquí yo la voy a moler con mi procesador, pero pues la podemos moler tranquilamente en la licuadora también. Bueno, aquí ya quedó la avena completamente hecha polvo. La vamos a mezclar con la almendra tostada. Estas las tuesto porque exaltan su sabor y entonces saben como una galletita tostada de almendra, deliciosa. Y si se fijan, miren, aquí la mantequilla con el puro calor del sartén de acero se derritió. No la tuve en la lumbre, nada más puse a calentar el sartén y con su calor hizo que se derritiera la mantequilla. Bueno, aquí la vamos a integrar bien a que se haga una pasta. Entonces aquí ya termino de integrarle también el azúcar. Y ahora voy a mezclar muy bien para empezar a formar la pasta. Inmediatamente que ya tenemos bien integrados la avena y las almendras molidas, lo vamos a ir aplanando aquí en este molde que tengo que es de los moldes desmontables. Yo puse aquí el papel, es papel de horno que podemos conseguir en el área de materias primas de los centros comerciales o en las tiendas exclusivas de materia prima, papel de horno se llama. Este nos permite que no se peguen los alimentos y sobre todo las pastas para pasteles, ¿verdad? Entonces la vamos a aplanando. Este molde es aproximadamente 24 centímetros con esta cantidad de galleta, pues de avena. Digo que al final de cuentas sabe a galleta, ¿verdad? Pero muy rica, eso sí. Entonces nos alcanza muy bien para esta costra de 24 centímetros. La terminamos de aplanar. Me voy a asistir de un vaso para que vaya quedando parejita la mezcla. Bueno, aquí ya terminé con esta cuchara para las orillitas, me fue mucho más práctico. Y ya está lista para llevarlo al refrigerador para que se agarre muy bien la harina con la mantequilla. Bueno, mientras la costra se va enfriando y haciendo dura, vamos a ir cortando láminas de las fresas para decorar el molde. Ahorita que ya esté frío lo vamos a sacar del refri y con eso vamos a ir decorando. Entonces ya está bien fría la costra y lo que vamos a hacer es ir pegando en la orilla las fresas, las más grandes, las láminas que acabamos de hacer. De esta forma, en todo el contorno para después vaciar la mezcla. Ya sí, aquí terminamos. Pusimos las láminas de las fresas más grandes y así es como debe de quedar. Bueno, aquí lo que voy a hacer ahora mientras se enfría la corteza que necesita este pastel, a mezclar los ingredientes que hacen precisamente su relleno. Aquí ya está bien suavizado el queso, yo desde bien temprano lo saqué del refrigerador para que no nos cueste trabajo integrarlo. Y lo que voy a hacer es batirlo, acremarlo un poco. Si tienen batidora, con batidora yo lo voy a hacer con este procesador. Y ahora vamos a integrar con el yogur. Lo vaciamos todo. Muy bien. Entonces aquí vamos a agregar el azúcar. Y la vainilla. Y sigo batiendo. Bueno, aquí ya en este punto voy a agregar la grenetina, que yo la puse unos 15-20 segundos en el micro para que se hiciera líquida. Estaba hidratada, como esta que tengo acá para la otra mezcla. Y aquí ya la tengo bien derretida. Entonces ya integro la grenetina y lo sigo batiendo. Limpiamos bien las paredes del refractario para que se integre todo. Que quede la mezcla homogénea. Entonces aquí ya vamos a vaciar la mezcla. Nada más que sí les voy a recomendar que las láminas de fresas que van aquí en el refractario, las pongan antes de preparar la mezcla. Porque esta mezcla, una vez que le ponemos la grenetina, se cuaja súper rápido. Entonces esto lo vamos a llevar al refrigerador a que cuaje. Y ahorita les muestro el siguiente paso. Y estas partecitas que sobran, hacen una taza. Con esta voy a preparar una gelatina con la que voy a decorar finalmente el pastel. Entonces aquí ya tengo este sartén. Ya está caliente. Y aquí le agrego el azúcar. Entonces esperamos a que empiecen a soltar jugo. Bueno, aquí que ya vemos que empezó a soltar el jugo por el azúcar que le agregamos, es el momento de agregarle el agua. Le voy a poner dos tazas y media de agua. Y aquí voy a dejar que hiervan. Cuando ya estén en un hervor bien fuerte, ya las voy a retirar de la lumbre para agregar la grenetina. Bueno, aquí veo que ya está hirviendo esta agua con fresas. Y es el momento de retirarlo de la lumbre. Y entonces lo voy a pasar por este colador. Para que quede solamente el líquido para preparar la gelatina. Y enseguida que ya colamos las fresas, vamos a agregar la grenetina que ya estaba bien hidratada. Esta con el calor del agua se va a derretir. Entonces aquí le movemos hasta que se integre toda perfectamente bien. Y aquí la vamos a reservar para que se vaya enfriando totalmente fría. Para que cuando la vayamos a vaciar en el pastel, no nos vaya a dañar el queso. Y mientras tanto, vamos a decorar con las láminas de fresas el pastel. Bueno, aquí ya vemos que está perfectamente cuajada la mezcla de queso. Está bien dura. Entonces lo que voy a hacer es hacerle un rallado para que cuando vacíe la gelatina se integre bien con esta mezcla de queso y no quede separado. Así, con eso es suficiente. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a decorar con mis láminas de fresa. Voy agarrando las, procuro las más grandes y mejor cortadas. Y así le voy a ir haciendo hasta terminar. Bueno, pues aquí ya está perfectamente fría la gelatina de fresa y vamos a vaciarla sobre el pastel para terminar su decoración. La voy a colar porque de pronto no se vaya a filtrar algo de pulpa para que nos quede totalmente transparente. Bueno, aquí ya terminé de vaciar la gelatina y ahora lo que voy a hacer es llevarlo nuevamente al refrigerador para que cuaje. Bueno, pues ya está aquí nuestro pastel totalmente cuajado tanto del queso como de la gelatina. En este momento voy a desmoldarlo. Con cuidado, vamos a retirar aquí con ayuda de estas espátulas lo paso a su charola en la que lo voy a decorar. Bueno, y así es como queda el pastel de queso con fresas sin horno al gusto de Evita. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor denle me gusta, compartan con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Que por cierto, algunas damas de casa me han dicho que han tratado de suscribirse y no han podido. Tal vez será porque no han creado su cuenta de email. Pues les recomiendo que si por ahí no saben de pronto cómo, pues lo consulten con un sobrino, con una sobrina, con la nuera, con el yerno, etc. ¿Verdad? Y verán que es muy fácil y podrán suscribirse. Y que activen la campanita para que reciban una notificación con mi nuevo video. Y por favor, siganme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook al gusto de Evita. Porque la siguiente les tengo otro pastel. Así es que, hasta la próxima.